Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí en un nuevo capítulo del Gato Tom en Grand Theft Auto 5. ¿Pero qué es eso? ¿Qué me ha dado pillado? ¡Ten cuidado Tom! Tom, si es que aquí la gente pasa sin mirar, me ha dado pillado, como veis tengo un nuevo coche de policía, chicos, lo he atracado, he atracado un policía y me he quedado su coche. Y ahora pues vamos a liarla, ¡cuidado Tom! ¡Conduce bien! Ya sé que eres un gato y no sabes conducir. ¡Ten cuidado Tom, madre mía, la que está liando Tom! ¡Ten cuidado que te vas a chocar! ¡Te vas a chocar con todos Tom! Chicos, hay que tener mucho cuidado. A ver dónde me meto. ¡No te metas ahí! ¡No te metas por ahí que hay una banda! ¡No! ¡No te levantes! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Te los has cagado Tom! ¿Qué has hecho? ¡Me está disparando! ¡Me está disparando la banda! ¡Cuidado, sal de ahí! ¡Sal de ahí Tom! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Tengo una banda de criminales delante! ¡Madre de Dios! ¡Me persiguen! ¡Me persiguen, chicos! ¡Ya tengo una! ¡Tengo una estrella de policía ya! ¡Tengo una estrella de policía! ¡Me están persiguiendo! ¡Viene la pasma, chicos! ¡Y no solo con eso, sino también que tenemos una banda de criminales detrás de nosotros! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡No va a poder Tom con Tom! ¡Pero bueno, si va a sentir a ti o contraria! ¡Vaya liada! ¡Vaya liada que está apagando Tom! ¡Madre mía! ¡A ver si me aguanta el coche, chicos! ¡A ver si me aguanta el coche! ¡Dos estrellas de policía ya! ¡Dos estrellas de policía, nada! ¡Me están persiguiendo, chicos! ¡Ya van todos contra mí! ¡Madre mía, mala! ¡Otro golpe que se pega Tom! ¡Si es que el coche no va a durar! ¡No va a durar el coche, chicos! ¡Me están esperando! ¡Ya veo una patrulla, chicos! ¡Ya veo una patrulla de policía esperanza! ¡No va a durar el coche! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que escapar! ¡Hay que escapar! ¡Máxima velocidad, Tom! ¡Máxima velocidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya viene la pasma! ¡Ya viene la pasma! ¡No! ¡Qué ha pasado! ¡No! ¡Qué ha pasado, Tom! ¡Has volcado! ¡Madre de Dios! ¡Hala! ¡Y otra vez con tu camión! ¡Te nos estás cargando todos, Tom! ¡Madre mía! ¡No es que el gato no sabe conducir! ¡No! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Qué si me está ido de pierna contra el camión! ¡Apartense! ¡Que soy la policía! ¡Déjame paso! ¡Ah! ¡Ya viene la pasma, chicos! ¡Ya viene la pasma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya tengo la pasma detrás, chicos! ¡Madre mía! ¡Cómo tengo el coche! ¡No! ¡Cuidado! ¡Aparten, policía! ¡Quité! ¡Madre mía! ¡Ya como tengo el coche, chicos! ¡Madre mía! ¡Cómo tengo el coche! ¡Esto va a fricado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto ya está preparado, chicos! ¡Venga buena leche! ¡Me ha caído el coche de policía encima! ¡No voy a poder salir de aquí, chicos! ¡Esto ya está preparado! ¡A ver cómo salgo de esta, chicos! ¡Hay que tener mucho ingenio! ¡Ya tenemos a la pasma! ¡Ya tenemos a la pasma ahí delante! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que la estoy viendo! ¡Ay, que la estoy viendo! ¡Ay! ¡Vamos por aquí! ¡Cuidado! ¡Miradón! ¡No! ¡No! ¡Me he quedado atrapado! ¡Me he quedado atrapado! ¡Y no puedo salir porque tengo la cabeza muy grande! ¡Ahí viene la policía! ¡Me van a atrapar, chicos! ¡Me van a atrapar, chicos! ¡Tenemos que salir! ¡Ahí está la pasma! ¡Me han visto! ¡No puedo salir de aquí, chicos! ¡Tengo la cabeza muy grande! ¡Estoy atrapado! ¡Este árbol no me deja moverme! ¡Me estoy atrapado! ¡Empújalo! 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 ¡No! ¡Hay que empujar el coche, chicos! ¡Hay que hacer fuerza! ¡No! ¡El policía viene a dispararme! ¡Me está disparando, Dios mío! ¡Cuidado, Tom! ¡Cuidado! ¡Me están disparando! ¡Aguanta, Tom! ¡Aguanta! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Ha golpeado la policía! ¡Sai de ahí! ¡Sai de ahí, Tom! ¡Sai de ahí, Tom! ¡Sai de ahí! ¡Escapa! ¡Escapa, Tom! ¡Escapa! ¡Escapa de la policía! ¡No! ¡No te lajes, Tom! ¡No! ¡Me van a matar! ¡No! ¡Me han golpeado y me han matado! ¡Y ahora tengo que empezar desde aquí, chicos! ¡Me han pegado un malazo! ¡Y me he quedado sin vehículo, chicos! ¡Me lo han quitado todo! ¡Me han quitado el dinero! ¡Me han quitado todo! ¡Y ahora soy un gatito indefenso en la ciudad! ¡Wow! ¡Un coche! ¡Quita, señora! ¡Fuera de ahí, señor! ¡Es un señor! ¡Yo pensaba que era una chica! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Yo tengo nuevo vehículo! ¡Wow! ¡Un camión! ¡Espera, espera, espera! ¡Yo quiero un camión! ¡Quiero un camión! ¡Vamos a por este camión! ¡Vamos a por este camión! ¡Cuidado, Tom! ¡Pues ahora voy a coger este coche! ¡Vamos a cambiar de nuevo, chicos! ¡Fuera de ahí! ¡Quité! ¡Aparte de ahí! ¡Este coche está muy chulo! ¡Qué guapo! ¡Venga! ¡Vamos, Tom! ¡Hay que escapar! ¡Todavía me perseguen la policía! ¡Me quieren meter en la casa, chicos! ¡Mete de caña, Tom! ¡Vamos! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Tenemos que llegar al motel, chicos! ¡Tenemos que llegar al motel para escapar de la policía! ¡Me está siguiendo la policía secreta! ¡Vamos a ver qué le pasa a este tío! ¡¿Qué te pasa a ti?! ¡Quítela ahí, coño! ¡Fuera! ¡Está bien, hombre! ¡Es molestar a la gente! ¡Este coche es para mí! ¡Cuidado, Tom! ¡No! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aparte! ¡No, Dios mío! ¡¿Qué has hecho, Tom?! ¡No! ¡Ahora te va a buscar la policía de nuevo! ¡Pórtate bien, Tom! ¡Bueno, chicos! ¡Hemos llegado al motel! ¡Estamos en el motel! ¡Aquí me voy a esconder! ¡La gente escapa de mí! ¡Soy un delincuente! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Me ha golpeado! ¡Rompeale, Tom! ¡Rompeale! ¡Acaba con él! ¡Esta es la banda criminal! ¡Acaba con él, Tom! ¡Y hasta escapa, escapa! ¡Hemos llegado al motel, chicos! ¡Estamos a salvo en este nuevo capítulo! ¡Nos quedaremos aquí a pasar la noche, chicos! ¡Y creo que aguantaremos! ¡Aquí no me pilla nada la policía! ¡Si os ha gustado este nuevo capítulo de Tom en GTA San Andreas, déjate un like y nos vemos aquí en nuevos capítulos en Cat Gameplays! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete, déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!